En las últimas horas, la guerrilla del ELN entregó pruebas de supervivencia de los dos soldados secuestrados el pasado 2 de febrero en Guamalito, norte de Santander. En el video se observa a los soldados Jesús Alberto Muñoz Segovia y Johnny Andrés Ospino Castillo, adscritos al batallón energético vial número 10, manifestaron buenos tratos y están en buenas condiciones. Asimismo, un integrante de esta guerrilla aseguró que los dos militares serán entregados a una comisión humanitaria en los próximos días para su liberación. Con estas pruebas de supervivencia se descartaría la versión entregada por el Ejército Nacional que aseguraba que los militares estaban en poder de las disidencias de las FARC. El Frente de Guerra Nororiental, comandante en jefe Manuel Pérez Martínez del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, entrega pruebas de supervivencia a los familiares de los soldados Johnny Andrés Castillo Ospino y Jesús Alberto Muñoz Segovia, adscritos al batallón energético vial número 10, detenidos el día 2 de febrero del 2021 en el corregimiento Guamalito, municipio del Carmen Norte de Santander. Informamos a la opinión pública que en los próximos días serán entregados a una comisión humanitaria con la cual se está en trámite. Me presento, soy el soldado SL 18 Muñoz Segovia Jesús Alberto, hago parte del batallón especial energético vial número 10, coronel José Concha, me encuentro aquí con mi lanza Castillo, fuimos capturados por el Ejército de Liberación Nacional ELN, en el transcurso de nuestra captura pues nos han tratado bien, una buena alimentación, pues nos sentimos en perfecto estado y les queremos enviar un saludo a todo Colombia que muy pronto estaremos en casa. Le mandamos un saludo cordialmente a nuestros cursos, que no se dejen meter ilusiones, malos cuentos, que el ELN son terroristas, que aquellos los que capturan el ELN los torturan, los masacran, tal como nos han dicho nuestros comandantes, díganle usted mismo, ustedes han vivido la experiencia para que vengan y ya hablen mal del ELN o de la guerrilla, así, no créanos por lo menos a nosotros, nosotros ya estamos viviendo la experiencia, al principio si fue aterradora, pero ya cuando estamos conviviendo con el mismo ELN, ya se siente el ambiente como en casa, y le mandamos un saludo a nuestra familia, a mis padres, a mi madre, a mis dos hermanitos, a mi abuela, que no se preocupen que ya el ELN ya entró en proceso y a parecer nos han dicho que ya muy pronto saldremos.